La terapia intensiva que estuvo anoche. Qué difícil que estuvo anoche. Antes de empezar a hablar, vamos a... Con la bubu cela lo tenemos. Y el gringo que hace así, como diciendo... Pará, pará, pará. Vamos al pérdido de Seiza. Ahí ya está Luli Trujillo. A ver lo que sucede allí, si los jugadores están o ya se fueron. Luli. Sí, claro. Ah, magia. Apareció de abajo. Muy bien. Acá estoy. ¿Qué pasó, Luli? Fue lo más lindo del día, no insuperable. Yo estaba escuchando, no estábamos... No, no, no te superamos con... Este es el momento del día, insuperable. A ver, ¿te estabas atando los cordones? Estaba sentada. Estaba sentada. Juguemos un poco. ¿Dónde está Luli? ¿Qué malas gente que suena tomar así desprevenida, Luli? Está emocionada. Se quebró porque está emocionada. Es eso, es eso. Es la emoción. Parece la periodista española que dijo... O sea, bueno, me está candidata aquí. Que no hay nadie, ¿eh? Qué bueno. No, muy bueno. Hacé tu descargo, Trujillo. Vamos a arrancar de nuevo. Luli Trujillo desde el predio de Ezeiza para ver qué nos cuenta, qué está sucediendo ahí. ¿Se fueron o no los jugadores, Luli? Hola, Luli, buen día. Hola, Claudio, muy buen día. Sí, estamos en la puerta del predio de AFA. Hola, 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 hola. Gracias por ver el video.